No Porque así lo quiso el destino Nos puso en tu camino ¡La traición! ¡Por siempre aferrados a tu corazón! Sin querer estoy tomando por tu amor Sin querer estoy llorando por tu amor Yo me muero por tenerte, yo me muero por tu amor Yo me muero por besarte, yo me muero por tu amor Mas lo nuestro terminó, mas lo nuestro se acabó por un error Por tu amor quiero tomar, por tu amor quiero llorar Por tu amor yo me emborracho, por tu amor Por tu amor quiero llorar, por tu amor yo me emborracho, por tu amor Por tu amor yo me emborracho, por tu amor La vida que pondrá La vida que pondrá Muchos obstáculos Pero los límites Los tienes Sin querer estoy tomando por tu amor Sin querer estoy llorando, por tu amor Sin querer estoy llorando por tu amor Por tu amor Por tu amor quiero tomar, por tu amor Por tu amor quiero llorar, por tu amor Por tu amor yo me emborracho, por tu amor Por tu amor yo me emborracho, por tu amor Por esas personas que nos quintan desde el cielo Santanito, Carlitos y Mamita Gregoria Por tu amor quiero tomar, por tu amor quiero llorar Por tu amor yo me emborracho, por tu amor Por tu amor quiero tomar, por tu amor quiero llorar Por tu amor yo me emborracho, por tu amor Por tu amor yo me emborracho, por tu amor ¡Se sigue poniendo la cumbia! ¡La rica cumbia! ¡Cumbia Azurriña! ¡Así! ¡Así! ¡Con estudios N y E! ¡En Oruro, Bolivia! ¡Ven a no! ¡Ven a no!